¿Cómo fue que el Señor me permitió llegar al ministerio? Estando ahí se me fue revelado el nombre por medio de un mensaje Que yo escuche de parte de Dios y de usted En eso yo tenía quizá unos cuatro meses de estar perseverando en dicho ministerio De dicha iglesia Pero estando ahí en ese tiempo tenía Radio Luz Estoy hablando del 91 porque el Señor me alcanzó en el 91 Y en ese tiempo tenía Radio Luz Que estaba en Colonia El Tesoro Yo escuchaba mucho en la radio Aún estando en otra iglesia Mi pastor en ese tiempo pues cuando Él supo de que o él oía que Radio Luz sonaba por toda la área de Cobán La área de Salamá, toda esa área Nos prohibió a nosotros que no escucháramos la radio Porque los mensajes pues Sí, los íbamos a contaminar O no era el agrado de él, ¿verdad? Pero una vez llegó a visitarme a la casa Y me encontró con la radio prendida Y en ese tiempo yo era diácono de dicha iglesia Y nos prohibió Yo escuchaba cuando Radio Luz Reunía ofrendas aquí en la capital Y yo aún no siendo, no siendo Miembro de acá Yo reunía ofrendas allá Y a los hermanitos que querían Querían ofrendar y los traía para acá a la capital Una vez hermano Estaba Entró la noche Por eso siempre digo esto hermano pastor Un mensaje de los que usted predicó Pincelió mi corazón Y eso me tiene hasta hoy acá Porque yo siento como que si ayer lo haya escuchado Y una noche Yo le oraba a Dios Le decía Señor Muéstrame si yo ando bien O que anda pasando Y una noche el Señor me mostró Me reveló Y eso se le he dicho A la iglesia del cuerpo de Cristo Allá En la área de Salamá Donde Dios me tiene Que si el ministerio está allá No es porque yo quiera O porque El hombre A su voluntad Porque para tantas batallas que he pasado Nos hemos dado cuenta Que la obra que está allá No es Voluntad humana Sino que es la voluntad de Dios Buenas noches Señor Yo estaba durmiendo Hermano pastor Y el Señor No lo conocía yo a usted Por supuesto no lo conocía Me mostró de que Yo iba en un camino Solo Iba en un camino Y En ese camino me salió una vaca Negra Y Y trató de matarme La vaca era Iba enfurecida Y Yo me acuerdo que iba a una chumpa negra En ese camino Y Cuando vi la vaca Se me dejó venir Y me metió los cuernos Así hablamos por acá Los cuernos en la En la Venía a mi costado Pero Lo metió en mi chumpa Y cuando metió los cuernos En la chumpa Yo pude ver El agujero quedó Yo me saqué la chumpa Y cuando me di cuenta En la revelación La vaca se me dejó venir Otra vez Y le volví a meter la chumpa Pero cuando me di cuenta Que Traía la vaca Traía mucha Mucha Espuma En la No sé cómo le llaman Y el hocico Pide que venía Allá A matarme Había una cerca De alambre De siete hilos En el sueño Y puede ver Cómo la chumpa Yo la coloqué Y me agarré De los siete hilos Del último hilo Y me anclé Y caí El otro lado Del terreno Y yo allá Caí del otro lado Y me di cuenta Cómo la vaca Del otro lado Del terreno Llegaba Y cornava Y ya no me pudo hacer nada Porque caí el otro lado Allá Pero estando yo Allá Del otro lado Estaba un varón Y me dijo Por poco te mata la vaca ¿Verdad? Me dijo Y cuando yo me levanté Así en el sueño O soñé Si es que le dije yo ¿Y para dónde vas? El otro lado Estaba una Aquí le llamamos En la viga No lo puedo abrazar Es que le dije yo Te voy a ayudar Es que me dijo Solo abrázalo Abracé el palo Y el varón Me pegó acá Mira En el sueño Me fui Mira Resvaloso Resvaloso Cuando yo sentí Caí el otro lado Estando el otro lado Estaba usted Cosa que yo no lo conocía Estaba usted parado Y es que me dijo ¿A quién anda buscando hijos? Es que me dijo Yo en la iglesia El cuerpo de Cristo Donde pedí Que el hermano Rafael Rodríguez Que le dije yo Pues yo soy hijo Es que me dijo usted Yo soy hijo Es que me dijo Pero sabes La iglesia está ahí arribita Subí un poquitito Y me tomó usted De mi brazo Y subimos Y subimos Y subimos Y subimos Y sabe que lo más Lo que impactó Mi vida fue Que en la revelación Yo pude ver a la vaca Que me quería matar Yo pude ver a la vaca En la orilla del río Bien amarrada Bien atada A un palo Tan grande Ahí estaba la vaca Bien matada Y ya la iban a matar A la vaca Y Lo que le digo Lo que impacta es Que el lugar Que Dios me mostró En el sueño Donde usted me llevó Y ahí estaba Y ahí estaba la iglesia Es la iglesia Donde ahora está Donde usted fue a predicar Solo dése cuenta Y en ese tiempo Yo estaba En En otro ministerio Cuando yo salí De ahí De este otro ministerio Yo no salí Porque yo quería Yo salí Por revelación De Dios Porque yo tenía Esa revelación Ya Y yo dije No Yo sé Que esto es de Dios Y es de Dios Pero en ese tiempo Yo no sabía Que yo me iba Que Dios me iba A poner a mí Al frente Porque cuando yo venía A dejar las ofrendas Aquí a Radio Luz El hermano El que estuvo antes Del hermano Epifamio Se me va el nombre Entre ellos dos Yo no sé Que vieron en mí En ese tiempo Vine a dejar ofrendas Me dieron Una oportunidad Para invitar A todos Los de acá De Guatemala Para que vinieran A dejar de esa ofrenda Y yo regresé Porque ese tiempo Yo era Miembro en Alamás Como Hermes Cuando yo escuché Por medio de la Radio Luz Me estaban llamando Que me viniera Para acá A la capital Que viniera A trabajar A Radio Luz Vea Cuántos años Han pasado En el 93 O 94 He estado Yo en el ministerio Yo no me he movido Estando yo Acá De locutor Ya tenía Ya uno Dos años De estar acá Tres años Tres años Y medio Dentro Dentro de esos Tres años Dios abrió Un campo Allá En Salamán En Chilasco Y era otro hermanito Que estaba trabajando Allá Y yo ni aquí Los motivaba A todos Para que la obra Creciera La obra creciera Pero estando yo acá Pasaron un montón De cosas Para allá Que cuando yo Oí el hermano En ese tiempo Frentería Creo que era O el hermano Flores Creo que estaba Yo me recuerdo Que una vez Me dijo usted Que nos iba a llevar Para Los Ángeles Estaba el hermano Jaime Estaba yo Y el hermano Flores Y otro que estaba Era Carlitos Le llamábamos Y dijo Vamos a llevar Uno de ustedes Para Los Ángeles Uno va a llevar Que vayan A la locutoría De la radio Nosotros miramos Entre los tres Y los cuatro Aquí nos irá a tocar Y creo que Este se llevó El hermano Jaime Y no sé Si creo que Se llevó Otro para allá Entonces nosotros Quedamos ya en la radio Ahí esperando Cuando se hacían Las campañas En el Parque de la Industria Allí estábamos nosotros Estaba muy feliz Trabajando en la radio Radio Luz En ese tiempo ¿Sabe cuál fue Lo que me Me impactó Tal vez No porque La madurez Todavía no Ni le hemos tenido Yo no personal Cuando oigo El hermano Que estaba acá Como pastor En Guatemala Me dijo Hermano Madurez de Jesús Usted se va a tener Que ir a Pastorear A Chilasco Yo no busqué Lo que ahora Tengo Me entristecí Pastor Me entristecí No pero si yo estoy En la radio Estoy feliz Estoy tranquilo Porque a mí Porque a mí alguna cosa Me llamó la atención Estar Estar en una radio Pero cuando me mandaron Para allá Yo me tuve que ir Y aquí fue un grupo De diáconos De 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 la iglesia En ese tiempo Y me llevaron Para llevarme A presentar allá Porque yo me iba a quedar Allá pastoreando En Salamán Cuando yo llegué Allá Y me llevaron Los hermanitos Los diáconos De acá Y el que estaba Como pastor Me fue a presentar Hasta allá Aquí fui a pastorear Si no había ninguno El lugarcito Que estaba El que estaba Se había ido Se nos había llevado A todos Paratos Bocina Todo Y era un Un placer Chiquito Y aquí Lleva a pastorear Y allá Llegar El lugarcito Así Pastor Allá La iglesia Sabe Hay algunos Dos Que dan Testimonio De eso Que ahí Están Hasta hoy Los hermanitos Que se fueron Allá Me golpearon Y lo voy a decir Así Aquí en Guatemala Decimos Me patearon Con los pies Allá A mí me Sumpieron La cara Porque decían Que yo andaba Buscando El puesto Allá Donde acomodarse Sí Y lo habían llevado Vaya Humanamente Pastor Yo comencé A llorar En ese lugarcito Donde Donde Me fueron A dejar Porque aquí Iban pastores Y así Todos 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 Yo oía Cuando ellos Hacían servicio Por allá Y solo yo En la casa Allá De esa casita Y mi esposa Mi esposa Me decía ¿Por qué ¿Por qué recibimos Esto? ¿Por qué? Pastor Comenzamos A orar Y a orar Y a orar Ayunar Después de estar En la radio Así Humanamente Muy bendecido Al poco tiempo Como a eso De los dos meses Estar orando Ayunando Dios alcanzó A dos Ya éramos Cuatro Al poco tiempo Vino Unos Siete hermanitos Que se habían ido De los grupos Que se habían ido Y dijeron Nos vamos a reconciliar Porque Entonces nosotros Nos fuimos Estábamos equivocados Ya éramos Doce Ya con esos doce Comenzábamos A hacer oración 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 Pastor Para abreviarle Como a los cinco meses De estar Al frente de la obra Ya éramos Treinta Ya éramos Cuarenta Ya no cabíamos Deshicimos La casita Que estaba Construimos otra Deshicimos Esa otra Porque ya no cabíamos Al poco tiempo Deshicimos Este Construimos otra Ahí donde usted Fue a predicar Hermano Pastor Ahí se les hizo Tres veces Hasta ahora Que Dios nos ha dado Yo no sé Qué va a Qué va a Pasar Pero Yo le digo Le he dicho Muchos hermanos ¿Cuántos años Han pasado De ese tiempo? No lo digo Por ¿Qué le digo? Por orgullo No, no Dios No es libre de eso Pero todas Las almitas Que usted Puedo ver Allá Es fruto De la misericordia De Dios Y a lo que Dios En su gracia Nos ha permitido No hay Hay una iglesia Formada No hay Miembros Formados Y Entonces yo le digo A los hermanitos A mí no me preocupa Si alguien dice Ese no es pastor O no No me preocupa Al fin El apóstol Pablo Digo el sello Mi apóstol No son ustedes Yo le digo Muchos A mí El sello Del trabajo Que Dios Nos ha permitido Hacer Son ustedes Hubo Cierta persona Pastor Y lo voy a decir Hubo un pastor Que dijo Allá Pobre Manuel De Jesús Mucho un año Y no va a andar En que se Entre 10 años Dijo No voy a ver Cómo va a determinar Ese pobre Manuel De Jesús Así Llegamos A los 5 años Llegamos A los 6 años Llegamos A los 10 años Ahí me tiene Dios Y ahí Ahora ya Por la gracia Llegamos a los 25 27 años Ahí nos tiene el Señor Y que Dios Nos siga cuidando Porque no depende De esto No depende De nosotros Siendo que Es de Dios Han querido Derrumbar la obra Porque piensa Que Piensa el enemigo Que es voluntad Pero esto es Por revelación De Dios Entonces Ahí donde Dios Le dio el privilegio A usted De ir a A predicar Ahora Pastor El fruto De la misericordia De Dios Y cuando Yo lo vi De allá Pastor Yo lloré Pastor Mire cuántos años Pasó Y lo que Dios Me mostró Cuántos años Ha pasado 30 Y fracción De años Y hasta Cuando Dios Me dio el privilegio De verlo Allá En Salamá En Chilasco Y cuando Yo estaba Predicando En el púlpito Allá Yo le Le dije Señor Bien dice La visión Tarda Pero Yo tengo Ese testimonio Para todos Los líderes Que sintamos Trabajar Pues yo les digo Pues No dejemos Influenciar Por la Por lo Por lo Emocional Siendo que Cuando Un líder Un ministro Pues tiene Llamado de Dios Pues Dios muestra Su misericordia Y Yo me atrevo A decir Que vamos A la segura Porque Dios Va con nosotros Vea como Dios Sobró Una victoria Después de Muchos Problemas No hombre Y Esa vaca Poco Poco Y me mata Pero aquí estamos Pero sigue amarrado Ha 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 Gracias.